¡Suscríbete al canal! Un equipo Pokémon a nuestra elección Nuestros favoritos, los Pokémon que más nos gustan Más o menos No valen legendarios Porque si no, sería ya ir muy chetados Estamos todos a nivel 50, equilibrados Y vamos a ver Qué tal sale la cosa Yo no puedo decir qué ataques voy a utilizar Y ella tampoco puede decir nada Vamos a estar calladas, pero solo vamos a opinar lo que pasa en el combate O sea, tú no me digas qué ataques vas a usar, ¿vale? No, no Solo digo Voy a poner cosas así, chorradas Si la sección va bien, pues habrá más combates con más gente Incluso puedo jugar con vosotros Si os apetece Así que, vamos allá ¿Quién empieza el combate? Tú misma, que es tu gana ¿Empiezo yo? Vale, a ver, sacaré a... Está difícil la cosa A por cular No Hemos sido buenas Venga Voy a coger a este Te toca a ti Ah, tengo que coger un... No tengo que decir aún Escoge Pokémon El que quiere sacar primero Vale, no decimos quién sacamos primero, ¿no? Exacto Para que se sorpreste Me has intimidado Me has intimidado Ah, bueno, vale No pasa nada Vale Arcanine tipo fuego Pikachu tipo eléctrico Pensemos bien estas estadísticas Antes de... Creo que podría... Me veo muerta, seguro No Vale Vamos para allá Con ese ataque Te toca a ti Tampoco es que se haya una experta en Pokémon Vale, no me creo... Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? Me pega ¡WOW! Te acabo de matar ¡WOW, chaval! Te acabo de fusilar ¿Qué ataque has usado? Eh... Fire Blast, tío ¿Qué ataque es ese? No sé Es... Hostia, es que el... El poder de 110 ¡Coño! Y es que Arcanine... Y me ha intimidado Por lo que me baja La... No sé si me baja el ataque o la defensa Vale Pégame otra vez, venga Yo he sacado a la pras Vale Es que no me hace nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Te hago un pulso, ya ves tú ¡Ah, me morí! ¡Adiós! ¡Adiós, Arcanine! Se me olvidó poner Camine ahí Pero bueno, no pasa nada Da igual, no importa Selecciona Pokémon Milotic Este es su problema Este es su problema Creo que... Vale Vamos a tirar de esto Confío ¡Ay, qué tonta soy! Pues tío, oye, luego si eres de agua Soy de agua, no puedes Vale, este tampoco me ha servido Vale Y este... Probemos con esta, a ver qué hace Vale Ambos somos de agua Cuidado, vale Un chico normal Y es que no te hace nada Y tú también eres de agua No te puedo hacer nada No Es que ambos somos de agua Ese es el problema Tengo que usar ataques normales Vale, voy a cambiar Eso me ha hecho mucha popa, vale Pero también te haces daño tú Ay, soy gilipollas No, no importa A ver, ¿qué es esto? Está todo en inglés ¡Uh! Vale Y... Tengo que ser... Es que no soy tan rápida Es que claro El Pokémon que tenemos Ya, es que es un... A ver Es una tontería usar esto Pero no sé Ah, pues no He perdido Vale, este paso voy a perder Porque es que no entiendo los ataques Tampoco ¡Ay, qué mono! ¡Giru! A ver, creo que... A ver qué le hace esto Te haces tú pa' tú sola Y te he matado Y me maté Y me maté Vale, dos a dos Vamos en patadas Vale Te vas a reír Porque mirad que me voy a sacar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pegué! ¡Oh, te pegué! ¡Oh, te pegué! ¡Vale! Vamos a ver Hola, miru hermoso Guapo Hola, Pikachu Vale, pégame, venga Voy a sufrir Porque a miru le mola Que le peguen, ¿no? Sí Nos va a matar miru Y por esto Eh... ¿Vuelvo a atacar? Sí Dale, venga No, tienes que atacar tú No, es... Te toca a ti Porque yo no puedo tocar nada Es que no sé qué toca Volte, switch ¿Qué es eso? No lo sé Joder, tendré que cambiar el Pokémon Por lo visto Sí, sí Es volte o cambio Vale Volte o cambio Te pegas un golpe Y intercambias Vale, pues uso Cambio de Pokémon Pues uso Azumar Azumar Se fue la OTP Porque me he equivocado Vamos a tirar de esto Vale Me quita vida Vale, sigo viva Sigo viva Sigo viva Sigo viva Sigues viva Bueno, vamos empatadas, ¿eh? De momento Es que no me acuerdo Me fío mal de esto Venga, vamos Ah, vale Eh... Estamos empatadas, ¿eh? ¡Ah! ¡Wuah! ¡Me he quedado ahí por... ¡Wuah! Y soy más rápida Eh... Esto Y me morí Adiós Azumarri Mi luz fuerte, ¿eh? Pues no Que duro sigue aquí Vale, volte o cambio No lo voy a usar Porque ya Es volte o cambio Así que bueno Hasta que no lo use Lo usaré cuando haga falta De momento no ¡Wuah! Te maté Me iba a morir Porque ya no me quedaba más vida Vale, no pasa nada Nos quedan tres Pokémon Bien, estamos empatadas Ay, qué mono Qué cosita Tú quieres matarme Moesidad No, ¿por qué lo dices? Porque es súper mono Es que me encanta Snibi Vale Vale ¡Aaah! ¡Hostia! Vale, vale, vale ¿Cuándo planta era más fuerte que eléctrico? Desde siempre Pues yo soy muy... Muy tonta ¡Wuah! ¡Ah! ¡Me hago daño! A mí misma ¡Hala! Me morí Se murió Nuru Adiós Vale Piplu Vale Piplu Piplu Te va a cagar el puto ¡No! Vale No sé qué Uh, vale Que soy agua Hombre No, 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 no ¡Ah! ¡Piplu Se murió! ¡Critico! ¡Vamos! ¡Uy! Soy mío Bueno, pone Chikonita Eso ha cambiado el nombre Bueno, da igual No Venga, voy a ser buena Planta contra planta O bueno ¡Wuah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chikadrain Ni puta Yo tampoco sé ¡Ah! ¡Wuah! ¡Me miro! ¡Ti ganado! Hacemos otra Venga Vale El primer combate lo habéis visto en este canal Y el próximo combate lo veréis en el canal de Miju ¿Vale? Y ya sabéis Si os gusta esto Pues me lo decís Y ya sabéis Grabo más capítulos Puedo jugar con vosotros Y todo eso Así que suscribíos a Like Recomendáis a vuestros amigos Seguidme en todas las redes sociales Si quieres decir algo Dilo Pues yo lo mismo Suscribíos, dadle a Like Y si queréis ver mi pelea En mi canal Pues está El link en la descripción de su vídeo Sí Ya está Y bueno, pues ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!